La alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, rechazó que esté fomentando el ambulantaje, por el contrario dijo, está regularizando el comercio informal, esto en referencia a los comerciantes ambulantes de la calle Atletas. Es una plaza que viene a dar beneficio a todos, yo hace un momento, ayer y hoy lo busqué, vamos a reunirnos para darle una explicación, que conozca al fondo el tema, para que su opinión pueda ser en base a lo que estamos haciendo. Atletas es parte del corredor cultural Carlos Fuentes, es su segunda etapa, que viene desde JJ Herrera, Belisario Domínguez y la calle de Atletas. ¿Qué vamos a hacer? A despejar las banquetas, a regresar las banquetas al peatón, hemos practicado con los vendedores que están sobre las banquetas y los vamos a organizar, los vamos a reubicar, vamos a hacer una plaza en la misma Atletas, en donde ellos estarán ahí organizados, este será un mercado formal que estará ya convirtiéndose en un comercio formal y que estará regulado por la dirección de comercio. De tal suerte que vamos haciendo que primero el corredor cultural tenga el objetivo que está buscando, que toda esta parte se vuelva un corredor cultural, pero también de desarrollo turístico y de desarrollo económico, en una zona que venimos trabajando, que viene desde JJ Herrera hasta el Paseo de los Lagos y de ninguna manera estamos ni fomentando ni acrecentando el comercio informal, por el contrario, lo estamos regularizando, organizando y convirtiéndolo en un comercio formal, en un lugar específico y con reglas muy claras. Son 39 comerciantes y esta será una plaza además muy bonita que va a rescatar esta zona, que rescata los lavaderos que son parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que se van a restaurar y a conservar y que por lo tanto haremos un lugar más en donde podrá la gente visitar estos lavaderos históricos de la ciudad y que hemos definido un espacio para que los vendedores que ahí están puedan continuar con una labor, pero ahora inscritos en el comercio formal, lo cual viene a dar resultados positivos a todos. En mi administración, lo dije y soy enfática, ningún permiso para el ambulantaje, ninguno. Estamos regularizando, organizando y convirtiendo al comercio formal a los ya existentes y estamos trabajando de forma coordinada para poder hacer una mejor Jalapa.